Este bus es la señora Albatros, aquí en Nueva de Sonora, la calle Obregón. Ahí se mira una muchacha y una señora que van llegando. Aquí está bien suave este Walmart porque tiene estacionamiento subterráneo aquí abajo de la tienda. Vireñas, regalos y ahí en las piernas, muchos también están comprando ya la pierna preparada porque casi sale lo mismo. Pues aquí ya estoy en la dulcería cananea, aquí me encontré unas bolsas ya preparadas, unas valen $35 pesos. Y vamos a ver qué es lo que... Vamos a centrar Albatros, aquí en Nueva de Sonora, la calle Obregón. Hoy es 24 de diciembre, son las 10 de la mañana. Y así luce, se encuentra esta central de autobuses. Estos camiones corren en Baja California Sur y Norte y en Sonora nada más. Nos encuentra allá a kilómetro 21, allá donde se sacan los permisos. Ahí se mira una muchacha y una señora que van llegando. También están llegando aquí a Nogales a visitar a sus familiares. Pues así se encuentra el kilómetro 21. Ya es 24, ya la mayoría ya están con sus familiares. Hoy es 24 de diciembre, son las 11 de la mañana. Sí, está completamente solo. Lo más probable es que estos paisanos vayan aquí cerca, a Mocillo, a Magdalena. Porque imagínense, ir hasta Nayarigua, a La Jara o a Pichocán. Pues los agarraría la Navidad en el camino. Pues aquí ya acabo de pasar el Vía Sonora y el Nuevo Nogales. Voy a ir al Walman a ver cómo está ahí de lleno el Walman. Y también la finalidad de este video es porque andan de las noticias de que andó una tormenta en Estados Unidos. Y que nos va a pegar aquí a Sonora. Para que vean cómo se encuentran Nogales, hoy 24. Y también para ustedes que no pudieron salir, no pudieron venir y quieren ver cómo están Nogales. También por eso es que quise hacer este video. Aquí ya vengo donde está la preparatoria con la LED. Quiero ir al Walman a ver cómo se encuentra ahí. Y voy a dar vueltas para ir al Walman. Y aquí a mano derecha está la Chelle Gilman. La fábrica que estaba allá en la Bustamante. Están solicitando operadores. El Walman porque tiene estacionamiento subterráneo aquí abajo de la tienda. Aquí está bien suave porque llueve. Si está lloviendo aquí te puedes venir. Y viene a gusto aquí. Ya me imagino que ya andan haciendo las últimas compras. Nosotros ayer compramos ya lo último que nos hizo falta para un lomo que vamos a hacer. Bueno ya está hecho lo último que vamos a hacer. Bueno ya está hecho lo compramos aquí en el Walman. Casi sale lo mismo así sin estar preparado. Sale lo mismo. Entonces decidimos comprarlo ya preparado. Ya este mi esposa pues ya nomás lo va a meter a la estufa. Yo me acuerdo que antes se quedaba solo en Nogales en lo que era el 24 de diciembre. Se quedaba completamente solo. Muchos salían a allá a sus respectivos ciudades o pueblos. Aquí no hay estacionamiento. Está todo lleno. Aquí el estacionamiento está barato. Sale 5 pesos. Una hora, dos horas. Y así se encuentran las colas. Así muchos andan haciendo sus compras. Ya lo que es el 24 de diciembre. Muchos ya andan haciendo sus compras navideñas, regalos. Y ahí en las piernas muchos también están comprando ya la pierna preparada. Porque casi sale lo mismo. Sin preparar y preparada. Y por eso es que muchos están optando por comprar pierna preparada. Pues ahí lo voy a seguir grabando. Allá en el centro a ver cómo se encuentra la Obregón. Bueno bien, aquí vengo del Walman. Bueno, aquí vengo enfrente de las centrales camioneras. Pues quiero grabar un poquito ahí en el centro. A ver cómo se encuentran los hogares. Voy a ir un poquito por la Obregón y quiero llegar a la dulcería. Comprar unos dulces ahí en la dulcería cananera. Está saliendo $5,000 pesos a ser fronterizo un carro americano. Allá se mira una fila porque está el tren aquí atravesado. Aquí enfrente de la Héroes. Por eso es que se mira esa fila allá enfrente. Pero de hecho para eso fue... Esos puentes para eso fueron hechos. Para cuando el tren se queda ahí tapando la pasada. O los cruceros. Estos puentes para eso fueron hechos. Y aquí, aquí no se mira cola para ingresar a Estados Unidos. Incluso ni en la Sentry. Y ya vengo llegando a la... Donde era la Pestalozzi. Hasta acá llegamos a las Curios. Estaba lleno de Curios todo esto. Ahora son puras farmacias, casas de cambio. Consultores dentales. Están los peluches. Están gigantescos. Y también vienen muchos de Nogales, Arizona. Hacer sus compras aquí en Nogales, Sonora. Y viceversa también algunos vamos allá. Hacia Nogales, Arizona. Pues es una bendición vivir aquí en Nogales, Sonora. Tener la visa. Poder cruzar hacia Estados Unidos. Por ejemplo, las partes de los carros salen más baratas allá. En Nogales, Arizona. Y dan garantía de por vida. Aquí ya estoy en la dulcería cananea. Aquí me encontré unas bolsas ya preparadas. Unas valen $35 pesos. Y vamos a ver qué es lo que... Aquí vienen más o menos... Más o menos surtiditas. Hay unas de... Hay unas de $24 pesos. Unas chiquitas. Hay unas de $19 pesos. Entonces, si se mira como que... Hay bastantes... Cruces. Hay unas de $16 pesos. Y traen... Chocolate. Traen... Hay varios dulces. Duvalines. Cacahuates. Y yo te voy a llevar una de $35 pesos. Te voy a llevar una a cada uno. 작me... Cuidado.